Piensen en un hito de la arqueología. Bueno, sí. O no, porque en la vida real el punto de inflexión en nuestro país lo marca Atapuerca. Lugar de origen de nuevas especies, de descubrimientos de importancia incalculable. Atapuerca es una bendición para todos. Y al frente está este hombre, José María Bermúdez de Castro, junto con Juan Luis Arzuaga. La gente de los pueblos de alrededor, al principio, no creían en nosotros. Pensaban que éramos unos locos en pantalón corto, que estábamos por allí haciendo cosas raras. Incluso algunos nos decían, bueno, lo que estaré es buscando oro dentro de las cuevas. Nada más lejos, pero han tenido que remar contra corriente. La verdad es que en muchos aspectos de la ciencia española no estamos a la altura de países como el Reino Unido, Estados Unidos, etc. Faltan revistas importantes, lo que se lee es el inglés. Por eso él apuesta por la divulgación en español. Su último libro, Dioses y mendigos, despeja las incógnitas de la evolución humana que él interpreta como un arbusto en constante ramificación. Aunque seamos muchísimos, estamos en peligro de extinción porque estamos en una situación en la que cualquier cosa nos puede desestabilizar. Y encima, fíjate en una cosa muy importante, somos la última especie que queda de ese arbusto. Dice eso sí que él es optimista. La evolución humana es un edificio muy bien construido, bastante sólido, pero de cuando en cuando necesita una reforma. Así que el futuro pasa por ponernos manos a la obra.